Escucho la melodía, el ritmo, el compás, y entiendo amor Será imposible en forma de ir hacia atrás El tiempo corre, cuando su derecho la vida es corta Hay que poner el pecho a la serena, ya sabes, van a ser A la salida, tu vivo encontrarás En mi chica caminante, caminas en adelante En el tigre dormido, no sea atractante En el tigre, vuelve atrás En el tigre dormido, conduce a desafiar Lo que te ejerce se ve en su viaje disfrutar Me gusta la narza, el sol Me gusta la vida, escuchar tu voz Me gusta el ritmo de aquel lugar Me encanta el silencio de la soledad Me gusta la contenzuela